Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas mi muchachón el día de hoy después de que te presenté el video de la semana pasada con mi nuevo look, con mi nuevo peinado fue algo que los dejó a muchos con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con muchas dudas y yo por eso en mi Instagram, que si no me sigues, aquí está mi Instagram, para que vayas y me sigas en ese momento les dije que me hicieran todas las preguntas que ustedes quisieran para yo estarlas respondiendo en un video y pues eso es lo que prácticamente voy a hacer el día de hoy voy a responder todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tienen porque ese video de verdad los dejó a todos impresionados la verdad yo sigo impresionado con mi cambio de look, sigo impresionado con mi corte de cabello y hoy por eso voy a desmenuzar todas y cada una de sus preguntas para pues ahora sí aclarar dudas, comentarios y demás así que sin antes y para no ser más largo este video, vamos con estas preguntas y pues comencemos con el elefante en la habitación como se le suele decir que es la pregunta que más se repetía, bueno una de las preguntas porque hubo dos preguntas que se repetieron muchísimo que por qué decidí cambiarme drásticamente el look en especial Tincho-S-Torres me pregunta por qué hiciste cambiar drásticamente el look de tu peinado y así como muchas otras personas más me preguntaron por qué lo hiciste, por qué, por qué, por qué la verdad como lo dije en mi video donde les revelé mi nuevo cambio de look llevaba ya tres años prácticamente desde que empecé el proceso de tener mi cabello largo hasta el momento en que lo corté, ya eran tres años y en ciertos momentos, en ciertas ocasiones yo sentía que ya veía yo ciertos cortes de cabello, ciertos peinados que yo quería experimentar, que yo quería probar, que yo veía en otras personas y me gustaba y me entraba la curiosidad y la duda de cómo me vería yo con esos peinados y la verdad que eso fue también algo que estuvo en mí a pesar también de la etapa Britney como se los he dicho, es etapa en la que te desespera mucho el cabello largo cuando ya llevas mucho tiempo con el cabello largo, pasas por esta etapa en diferentes días en diferentes ocasiones, diferentes meses, principalmente la temporada de verano es una temporada donde pasas por esta etapa de Britney que te quieres rapar, te quieres cortar y quieres tener el cabello lo más corto posible o por lo menos en mi opinión fue lo que me sucedió y lo que le ha pasado también a algunas otras personas que han tenido el cabello largo que he hablado con ellos pasan por exactamente la misma etapa en la que se quieren cortar todo y eso fue lo que me motivó muchísimo a cortarme el cabello y hacerme el cambio de drástico fue el hecho de que ya no quería yo tener el cabello largo yo lo quería ahora sí ya tener lo opuesto completamente, lo más corto que se pudiera la verdad que estuve a nada, a nada de prácticamente quitarme todo el cabello pero dije, montaño, frénate porque estoy muy loco y puedo hacer muchas locuras con mi cabello que son cosas que voy a estar haciendo próximamente pero dije, para que no hagas el cambio tan drástico, frénate tantito pero como les digo, fue uno de los motivos que, para hacer por la etapa Britney quería experimentar unos cortes de cabello y además que también pues les tengo una próxima sorpresa en la que ya les dije que estoy trabajando, es un nuevo proyecto y que me entusiasma muchísimo y que por eso fue como un impulsor más y ahora sí que ya tenía todos los motivos y varias circunstancias y el extra fue en lo que voy a estar trabajando próximamente que fue como que ahora sí me dio el empujón completo Cristian Vallejo León me pregunta ¿No te sientes algo raro ya que estabas acostumbrado a tener el cabello largo? la verdad, la verdad, sentía yo que me iba a tardar más en adaptarme yo sentía que me iba a costar mucho más el verme, el no tener el cabello largo sentía yo en lo personal que todos esos cambios iban a ser muy drásticos de largo a corto y la verdad hasta el momento me ha sido fácil acostumbrarme no he tenido mayor problema, no se me dificulta absolutamente nada y la verdad hasta ahorita estoy encantado con este cambio de look Sopa de Ayuwoki me pregunta danos una pista de cuál es ese proyecto la verdad... bueno, se los voy a responder con otra pregunta PG Alejandro 14 y 5 me pregunta ¿Te sientes diferente? ¿Sientes que eres la misma persona al mirarte el espejo? algo muy curioso que me pasa es que mi cerebro yo creo que todavía no se adapta a este nuevo look a esta nueva imagen porque en ocasiones paso por el espejo y de forma inconsciente o mejor dicho no inconsciente sino que a través de mi ojo de este lado digamos que veo un reflejo como voy pasando y veo un reflejo y me quedo así como en shock o mi cerebro no configura todavía ese cambio que me hice estaba acostumbrado a verme con el cabello largo y de repente me veo de reojo en el espejo y es como como que no capto todavía hasta que volteo a verme y es como cierto soy yo entonces como que mi cerebro si le cuesta todavía un poquito de trabajo adaptarse yo obviamente si me veo directamente al espejo sé que soy yo pero cuando me veo de reojo muy curioso no me reconozco por así decirlo jason-david-gonzalez me pregunta, mejor dicho, me dice eres mi inspiración para querer el cabello largo ahora tengo crisis existencial, saludos desde Colombia, saludos desde México hasta Colombia jason-david-gonzalez, no tengas crisis existencial yo como les dije en ese video yo sé que muchas personas estaban guiando por mi o se inspiraron en mi para dejarse el cabello largo o se apoyaban muchísimo siempre que tenían dudas o pasaban por las etapas como la etapa incómoda venían y veían mis videos porque era algo que me han puesto muchísimo en mi instagram en los comentarios de que yo me está dejando crecer el cabello por ti yo me inspiraba en ti la verdad no tienen que cortarse el cabello no porque yo me lo haya cortado como les dije en ese video van a ver muchísimos videos sobre peinados peinados para la etapa incómoda, peinados para cabello ondulado que se lo están dejando crecer cabello chino rizado que se lo están dejando crecer hay mucho contenido todavía de cabello largo no porque yo lo tenga corto quiere decir que ya no voy a hacer contenido simplemente ya no voy a tener cabello largo pero si les voy a seguir haciendo contenido también Francisco Flores-06 me pregunta loco te quedó muy bien dime cómo se llama ese corte muchas gracias Francisco que te haya gustado este nuevo look la verdad no tengo idea de cómo se llama este corte yo simplemente en mi cabeza estaba pensando en cómo quería cortarme el cabello iba a decir diseñando el corte pero la verdad no fue como que lo diseñara simplemente fue como quiero los lados cortos y quiero la parte de arriba como pelos parados así es un look que me gusta muchísimo y creo que es un look que incluso cuando lleva el cabello corto hace 3 años, 4 años no lo había hecho y creo, creía o creo que era buen momento para hacer ese cambio y no regresar a los peinados que tenía en el pasado cuando hace 3, 4 años que era como que mucho volumen en la parte de enfrente o ese tipo de cosas entonces quería yo algo completamente diferente a lo que había hecho incluso cuando tenía el cabello corto Juan Enrique Duos me pone extraño tu cabello yo a veces lo extraño también Enrique DMC-037 me pregunta te dejarás crecer el cabello ya, ahora o te lo cortarás por un tiempo y lo volverás a dejar crecer me supongo la verdad ahorita voy a estar con el cabello corto voy a estar experimentando con muchos cortes, con muchos peinados peinados que tengo en mi cabeza y cortes que tengo en mi cabeza que quiero experimentar que se me ocurren a cada rato nuevos estilos, nuevos cortes, nuevos peinados así que cada mes probablemente aquí en este canal se van a ir acostumbrando a un nuevo corte bueno, cada 3 semanas que es lo que me voy a estar yendo a cortar el cabello entonces cada 3 semanas ustedes aquí en este canal van a ver un corte nuevo, un peinado nuevo así que se tienen que adaptar y acostumbrar a las locuras que voy a estar teniendo de peinados y cortes y que si me pinto el cabello, que si me lo dejo un poco más largo de un lado que del otro ustedes ya van a ir viendo esta transformación así que respondiendo a tu pregunta por el momento me lo voy a dejar corto y otra de las preguntas, muchas preguntas que se repetían esta es la otra pregunta que les digo que se repetía también era ¿dejarás que tu cabello crezca otra vez? ¿o te dejarás el cabello largo? ¿te dejarás crecer el cabello? la verdad sí, como les dije en el video pasado les dije que sí me iba a volver a dejar crecer el cabello sí voy a volver a tener el cabello largo ¿cuándo? no lo sé pero sí voy a volver a dejarme el cabello largo como les digo estoy trabajando, diseñando, creando estoy ahí ya con un pie prácticamente empezar un nuevo proyecto que me va a ayudar muchísimo en eso XXalandem12x me dice si a mí me dolió cortar mi cabello que estaba más corto que el tuyo ¿lloraste al ver que te lo cortaban? no lloré, ni de hecho yo pensaba que cuando estuviera viendo como mi cabello se caía, como me cortaron el cabello iba a entrar en una crisis de ansiedad o algo así la verdad no lloré cuando me estaban cortando el cabello no pasé ni por una crisis de ansiedad simplemente sí era como que mi cerebro todavía no detectaba o sea, veía como mi cabello estaba cayendo y veía como mi cara y todo estaba cambiando mi corte y todo pero como que mi cerebro no registraba que era mi cabello fue muy chistoso, es muy curioso lo que me pasó era que no me la creía, digámoslo así o sea, estaba, no sé si en estado de shock o no sé pero sentía que no era mi cabello el que estaban cortando y eso fue lo que me pasó simplemente no lloré en el momento que me cortaron el cabello Edgar-PHM me pregunta ¿qué pensaron las personas cercanas a ti cuando te vieron con tu nuevo corte? la verdad todos se quedaron sorprendidos porque nadie, nadie, absolutamente nadie sabía que me iba a cortar el cabello nadie o sea, fue una decisión que yo mismo tomé propia que yo no quería que nadie supiera porque había opiniones divididas en mi familia con mis amigos, con toda la gente que está cerca a mí había opiniones divididas en cuestión de mi cabello unos lo amaban completamente y otros lo odiaban por completo y unos, los que lo amaban me decían nunca te cortes el cabello, siempre tenlo largo y que es tu personalidad y que es parte de tu imagen y ya, bla, bla y los que estaban con que querían que yo me cortara el cabello y que odiaban el cabello largo me decían córtatelo y córtatelo y córtatelo y que lo queremos corto entonces no quería yo que ninguna opinión influyera en mi decisión ni los que tenían el cabello largo ni los que querían que me quedara con el cabello largo ni los que querían que me quedara con el cabello corto la verdad, no me basé en las opiniones de nadie de ni un lado ni del otro para saber si me cortaba o me dejaba el cabello largo no me lo corté tampoco por las opiniones de las personas porque muchos comentarios eran de que ay, te dejas influenciar por lo que las personas opinan piensan no, la verdad, no soy alguien que se deje llevar por las opiniones de las demás sí, tomo en cuenta las opiniones pero no, al final, no influyen en mi persona en lo que yo hago, en lo que decido entonces nadie sabía que me iba a cortar el cabello no le dije absolutamente a nadie y les llegué a todos y cada uno de sorpresas y sus caras fueron de verdad que un manjar, un chocolate para mi boca porque ver las reacciones de todas las personas así como o sea, me veían y no sabían ni qué hacer ni, ni, o sea fue muy chistoso me hubiera gustado poder grabarlos a todos pero la verdad no no les gusta salir mucho en cámara pero sí fue muy chistoso y fue muy padre ver las reacciones de todas las personas cercanas a mí y les gustó a todos absolutamente a todos les encantó mi cabello corto de menor look tanto mi familia como mis amigos hasta las personas que les gustaba el cabello largo les encantó el nuevo corte y la verdad estoy muy satisfecho con que les haya gustado también a ellos tanto como a mí edgar-phm también me pregunta ¿tu corte tiene algún nombre para poder pedirlo así la próxima vez que me lo vayan a cortar? edgar la verdad como lo dije hace rato no tengo idea no, o sea no, no, no no tiene nombre porque pues no sé si tengo nombre en sí pero la verdad fue algo que yo llegué y le dije al barbero mira, tengo esta idea quiero que los lados la parte de abajo todo, todo absolutamente todo sea con la cero con la máquina cero y la parte de arriba la quiero a más o menos esta altura lo quiero que me lo quiero peinar en picos en puntas y quiero también que las puntas tengan diferentes tamaños que no sea todo parejo que no se vea al momento en que me me pare las puntas que se vea todo parejo quiero que una punta esté más larga que la otra quiero que dentro de las mismas puntas estén como de grafiladas entonces fue como que mucho estarle explicando bien a Don Pepe que ustedes ya lo pueden conocer le estuve explicando como bien así de que como quería detalle por detalle casi casi yo mismo estaba ahí que cabellito por cabellito le decía como era que quería cada uno de ellos y la verdad que lo supo hacer bien me encantó y me gustó pero como te digo no tiene nombre simplemente esta fue la explicación que yo le di a mi barbero tú puedes llegar con esta explicación también como si le quieres con la cero aquí abajo y luego quiero en picos peinarme y quiero que estén más largos unos que otros y quiero que esté de grafilado y quiero pues tú explicarle más o menos como quieres tú peinado si lo quieres como el mío Zavala Gómez 900 me pregunta ¿extrañas tu cabello largo? y piensas dejarlo crecer más adelante extrañarlo me entró la melancolía de hecho anoche estaba viendo unas fotografías de cabello largo y me entró la melancolía por mi cabello largo pero solamente fue como un ratito en ese momento que vi la fotografía quizás unos 10 minutos después y se me pasó después la melancolía en verdad hasta ahorita no lo he extrañado no extraño mi cabello largo me he acostumbrado muy bien y rápido el cabello corto creí que lo iba a extrañar más pero hasta ahorita no lo extraño jose-landa-08 ¿estás comenzando un nuevo ciclo? si lo queremos ver desde el punto de vista personal creo que sí y bueno vista personal y profesional las dos cosas sí estoy queriendo como comenzar un nuevo ciclo tanto en mi vida personal como en mi vida profesional como se los dije sentía que ya llevaba mucho tiempo estancado en una sola cosa o sea sentía que no avanzaba ni en mi vida personal sentía que no avanzaba ni en mi vida profesional y era algo que necesitaba ser necesitaba ser un cambio radical por lo tanto si estoy comenzando un nuevo ciclo estoy teniendo como les digo nuevas ideas nuevos proyectos nuevas cosas o sea esta cabeza a veces me termino durmiendo a las 2-3 de la mañana o sea me acuesto a las 11 de la noche y a las 2-3 de la mañana me termino durmiendo de tantas ideas que tengo para nuevos videos para mi nuevo proyecto ya lo verán después en los próximos meses Harding bueno Harding.pv me pregunta algunas ventajas que tienes ahora con cabello corto una de ellas y yo creo que muy importante es que ya no me tardo tanto bañándome ni lavándome el cabello la verdad antes de mi baño o sea de mi higiene personal al momento de bañarme lo que más me tomaba tiempo era el lavado del cabello o sea en eso me tardaba yo aproximadamente unos 3 minutos en ponerme el shampoo en en tallarlo en enjuagarlo en quitarlo me tardaba aproximadamente unos 3-4 minutos aproximadamente y también entre que se me enredaba el cabello en los dedos y entonces era una complicación y bla bla entonces creo que una de las ventajas principales es que me me baño más rápido emmanuel.cruz1715 me pregunta antes de tener de nuevo cabello largo harás contenido sobre cabello corto saludos saludos emmanuel y por supuesto que voy a hacer contenido sobre cabello corto voy a hacer ahora sí contenido de las dos cosas tanto para cabello largo como cabello corto peinados para cabello largo como cabello corto o sea el contenido aquí de cabello y peinados y estilo no se termina y en realidad lo que sucede es que evoluciona todo para mejorar Chris-Cas me dice presiento que sacarás algún producto relacionado con el crecimiento de cabello les dije que les iba a responder la pregunta con otra pregunta otra respuesta y creo que Chris-Cas andas muy cerca de el nuevo proyecto Johnny-Cas Chris-Anderson me pregunta ¿qué sentiste al ver todo tu cabello caer frente a ti? ¿pensaste en todos los años que estuviste con él? wow ¿qué estaba pensando? como les digo estaba yo como en un trance o no sé cómo decirlo porque no creía que fuera mi cabello el que estaba cayendo realmente pero respondiendo a tu pregunta Johnny de qué pensaba que si pensaba en todos los años que tardé en tenerlo largo sí o sea en verdad fue como un flashback de todo todo absolutamente todo lo que tuve que vivir de todo lo que pasé desde el primer momento en que decidí dejarme crecer el cabello recordé el momento en que estaba con mis amigos y les dije ¿saben qué? me voy a dejar crecer el cabello este año recordé cuando subí a Facebook una encuesta sobre si me dejaba crecer el cabello o no recuerdo que mis amigos Stephanie una de ellas también me dijo sí déjatelo crecer Stephanie ella siempre me decía déjate crecer el cabello déjate crecer el cabello y ella estaba encantada con el cabello largo entonces la verdad que sí fue como un flashback de todo el proceso mientras me cortaba el cabello en verdad parecía como si en cámara lenta cayera el cabello y yo estuviera recordando cada parte del proceso y 4 y 0 y en bajo Munive me pregunta hola JM ¿cuánto tiempo duraste con tu cabello largo? ¿lo dejarías crecer de nuevo? duré tres años con mi cabello largo durante todo el proceso y ya sí lo dejaré crecer pero más adelante Salvador Gurán ¿no sientes que se te ve la cara más larga o soy yo? la verdad siento que mi cara se ve completamente diferente en ocasiones siento que sí se ve más larga en ocasiones siento que se ve más delgada en ocasiones siento que me veo más hinchado siento que me veo más cachetón o sea en verdad siento que mi cara cambió completamente y aunque siento que es un cambio me gusta o sea este cambio también me gusta siento como se ve mi cara como les digo a veces siento que me veo muy cachetón a veces siento que me veo muy delgado a veces siento que mi cara se ve más larga pero me gusta todo lo que estoy este proceso de adaptación por el que estoy pasando ver un punto Leonardo me dice te reparías totalmente la cabeza la verdad ver un men fue una de las ideas fue una idea que tuve me pasó por la cabeza el ¿sabes qué? me voy a cortar como Britney ahora sí y tenía pensado yo hacerlo o sea no ir con un barbero sino yo hacerlo frente a la cámara grabárselos y así dramáticamente cortarme todo todo mi cabello de esa forma rapándome pero la verdad solamente me he rapado dos veces en mi vida y aunque es algo que sí me gustó y sí pienso que me gusta y sí pienso también que me quede la verdad que no lo hice principalmente porque tengo una cicatriz enorme aquí en mi o sea aquí en mi cabeza tengo una cicatriz enorme que al momento de raparme se me ve pues toda la cicatriz no tengo problema con eso pero sí sentía que también era un cambio demasiado drástico y no era al final de cuentas lo que yo quería lo que yo quería era un peinado corto no era raparme sino era un peinado corto para yo poder moldearlo y extrañaba moldear mi cabello o de alguna forma lo moldeaba siempre de la misma forma o cambiaba algunos detalles o peinaba mi cabello de diferentes formas también como les digo el cabello largo tiene formas diferentes de peinar pero sentía que ya necesitaba algo de hacia arriba o sea que yo quería mi cabello verlo ya parado por eso fue que se me ocurrió como este peinado Max Beltrán 04 me dice ¿cuánto tiempo cuesta adaptarse a volver a tener el cabello corto? la verdad a mí en todo mi proceso y todo lo que hago día a día no me tardé más allá de 3 días bueno en algunas cosas sí sigo como que tratando de adaptarme pero lo normal lo que es lavar el cabello lo que es peinarte lo que es todo lo normal que una persona pasa por su cabello creo que 3 días prácticamente tardé en adaptarme al nuevo cambio y al nuevo corte de cabello no siento que se tarde más allá de 3 días en lo que te estás peinando en lo que vives todo el proceso me dice CCM ¿Omar te dejarías crecer el cabello como lo traías? ya respondí esa pregunta ¿y cuánto tiempo calculas tomará? la verdad creo que volver a tener el cabello como lo tenía me tardará de un año dos meses a un año y medio exactamente como yo lo tenía creo que podría ser el tiempo que me tardaría en volverlo a tener a la altura de los hombros muchas personas también me decían en comentarios de cuando me corté el cabello de que hay 3 años y yo lo tengo más largo que tú hay 3 años y lo tienes tan cortito y por qué lo tienes más largo te crece muy lento o por qué la verdad es que lo tenía de 3 años hasta la altura de los hombros porque era la altura que yo lo quería si me lo hubiera dejado crecer todo sin cortarlo y sin nada me hubiera llegado quizás hasta la altura de allá atrás de la espalda en la cintura más o menos pero no no era lo que yo buscaba lo que yo quería simplemente hasta los hombros me gustaba y se me decía que era la visión que yo tenía en mi cabeza bueno en mi cabeza tenía un principio hasta la barbilla un poco abajo de la barbilla y ya cuando empecé a dejarlo crecer un poco dije pues hasta los hombros y hasta los hombros ¿cómo sentiste cambio de tenerlo largo a corto tan rápido? me pregunta Richard guión bajo Arteaga guión bajo More ¿cómo sentí el cambio de tenerlo de largo a corto tan rápido? me gustó la verdad que fue algo que muchas personas incluso mi barbero me decía ¿por qué no te lo vas cortando poco a poco y ya después y te vas adaptando y que no sé qué y que tu cabello tienes ahorita el cabello largo que te pueden hacer diferentes peinados estilos no yo fue así que a la yugula y ya quiero el cabello corto ya rápido y me gustó la verdad el cambio fue muy bueno y está padre Enrique guión bajo Cuellar punto G me pregunta ¿te gusta más el cabello largo o cabello corto? los dos completamente o sea no puedo ya que he tenido las dos experiencias no puedo decidirme por uno bueno sí o sea me gusta más el cabello largo sinceramente o sea sí sí dentro de mí yo me gusta mucho más el cabello largo pero son son ahorita mi preferencia en estos momentos es el cabello corto por la cuestión como ya lo tuve largo ahora lo quiero tener corto después lo voy a querer volver a tener largo mientras tenga cabello en mi cabeza yo voy a seguir jugando con mi cabello de largo a corto de largo a corto entonces responde a tu pregunta Enrique creo que me gusta más el cabello largo K.iser146 me pregunta ¿qué tan difícil fue la edición de cortarlo? muy difícil créeme que fue una edición muy difícil que me tardó meses en tomarla no crean y yo creo que muchas personas piensan que fue de la noche a la mañana de que ya mañana me lo corto y pum se acabó no yo fue literal de más o menos marzo a febrero febrero-marzo a la fecha ahora en octubre que fue cuando me corté el cabello que fue el tiempo que me tomó en decidirlo o sea yo desde enero que comenzó este año empecé como con la idea de ya cortarme el cabello en febrero fue como un poco más intensa en marzo y fue como subiendo y bajando durante los meses de que si me lo cortaba me lo dejaba largo me lo cortaba me lo dejaba largo o si me cortaba un poco más arriba y digamos que con eso estuve jugando un poco con cortármelo un poco más arriba con dejármelo crecer un poco más abajo con cortarlo de otro estilo como estuve jugando todo este año con mi cabello para no llegar a tomar la decisión de cortarlo pero al final ganó el cortármelo Silverizantino me pregunta ¿cuándo te volverás a dejar que es el cabello? la verdad no sé no sé quizás el próximo año ya inicia otra vez con el proceso no sé la verdad si el próximo año hasta el 2021 no sé por el momento quiero aprovechar unos cuantos meses con el cabello corto ya después les avisaré a ustedes cuando me haga el corte Rentería-22 me pregunta ¿usarás algún producto para acelerar el proceso de crecimiento? esto esto sí sí ya ustedes después verán cuál producto voy a estar utilizando SebasCasgionbajo18 me pregunta ¿harás un video pasando la etapa incómoda? cuando me deje crecer el cabello de nuevo sin duda alguna sí y les voy a documentar todo mes por mes cuando vuelva a tener el cabello largo Alex.arena2 ¿cómo venciste el miedo a cortarte el cabello y saber que no quedarías peor? ¿cómo lo vencí? bueno sí sí tuve miedo pero ¿cómo no me iba a quedar peor? porque en algún momento tuve el cabello corto antes entonces pues ya tenía una idea más o menos de cómo me quedaba el cabello corto sí en mi cabeza estaba como uy ¿qué tal si no me gusta? ¿y qué tal si no quedó bien? tenía muchas dudas pero yo ya había tenido el cabello corto entonces era como muy tonto de cierta forma pensar que no me iba a quedar bien cuando yo ya había tenido ciertos estilos de cabello corto entonces no es como que toda mi vida había tenido el cabello largo y que no sabía cómo me veía con el cabello corto yo ya sabía cómo me veía con el cabello corto entonces me detuve solamente por a pensar en que ya lo había tenido largo y por eso es que lo decidí Dono Bunch Jesús me pregunta ¿qué es lo que más extrañas del cabello largo? Posata se ve súper cool tu nuevo corte muchas gracias Dono Bunch Jesús ¿qué es lo que más extraño? no sé el cabello largo en sí todo el cabello largo menos lavarlo eso es lo único que no extraña Dani 243 yo en bajo me pregunta ¿no te molesta volver a ser igual a 98% de los hombres con el nuevo corte lo tenías bien? la verdad si fue otro de los pensamientos que tuve fue eso como volver a ser parte del montón como siempre yo había dicho es que algo me diferenciaba mucho de las otras personas era mi cabello largo y era algo que me encantaba por eso cuando me corté el cabello dije tiene que ser algo diferente completamente tiene que ser algo que llame la atención y no digo que llame esto la atención pero si siento que me gusta y que no es el típico peinado que muchos otros hombres están utilizando en la actualidad de hecho algo que si dije no quiero es tener un fade en mi en mi aquí en mi cabeza no quería tener un fade o un skin fade porque sentía que era algo que ya todos los hombres en la actualidad estaban teniendo entonces fue o tengo con la cero o tengo un poco de cabello pero no quiero tener un skin fade ni un fade ni nada absolutamente simplemente quiero tener todo igual y no algo que todo el mundo ya está teniendo un corte igual Roger.6x yo creo que quiere decir 6x me pregunta ¿te pegó la etapa Britney? durante todo este 2019 estuve pasando por la etapa Britney como les dije pasé por altibajos por pensamientos de corto largo corto largo hasta que al final pues dije corto no es tanto que lo dañe yo antes no quería que me cortaran el cabello con máquina porque no es que dañe el cabello sino simplemente que al momento si tienes el cabello grueso o rebelde al momento en que va creciendo crece como ciertas púas como pelos parados como la etapa incómoda pero desde el inicio por así decirlo y eso es lo que sucede por eso a mi no me gusta que me corten el cabello con máquina pero bueno en esta ocasión yo creo que voy a estarlo cortando así E. del ángel 1 me pregunta ¿cómo viste tu corte? ya lo expliqué con el acero en la parte de abajo y la parte de arriba como en picos de grafilado y algunos cabellos más largos que otros Lao T. King me pregunta ¿te preparaste mucho psicológicamente para el corte? sí la verdad estuve como un mes desde que ya había tomado la decisión de que me iba a cortar el cabello preparándome psicológicamente que ya era el fin de la etapa y la era del cabello largo Kebo.menjibru07 me pregunta ¿qué se debe el cambio de look? como les dije es nueva etapa cerrando ciclos abriendo nuevos nuevos proyectos un nuevo proyecto en el que voy a estar trabajando entonces es eso principalmente ¿cómo te lo peinas? ¿cuántos centímetros tienes de largo? William Pitch Lora me pregunta ¿cómo me lo peino? pues ya prácticamente solamente es poner cera en distribuirlo en toda la parte del cabello y pues ahora sí que ir parando cabello por cabello bueno, no tanto cabello por cabello pero sí mechón por mechón si quieren un video sobre este nuevo peinado déjenmelo acá en los comentarios y si este video llega a mil likes antes de que termine esta semana yo la próxima semana les estoy haciendo el nuevo estilo y video sobre cómo me peino Edwin Cordoba su que cambio en tu rutina o cuidado capilar el cuidado sigue exactamente igual lo único que cambio es que me tardo menos bañándome utilizo menos shampoo y utilizo cera para peinar yo creo que utilizo ahora también más cera para peinar que antes antes utilizaba menos de la que utilizo ahora porque pues ahora voy como mechón por mechón Darkion Bajo Choco Crispis me pregunta ¿qué se siente volver a tener el pelo corto? ¿te da frío? o algo así se siente como que te quitaste mucho peso de encima y no me da frío pero simplemente algo que sí he notado es en la regadera ya siento cuando caí el agua sobre mi cuero cabelludo entonces antes era algo que no sentía ahora yo lo siento eric.jael.12 me pregunta ¿te sientes más ligero? sí cuando me lo cortaron el día que me lo cortaron sentía que me habían quitado como dos kilos de la cabeza geluronimus 2.0 ¿cómo te has sentido últimamente con el pelo corto? muy bien me ha gustado y muy bien todo hasta ahorita alex.oxd29 ¿desde cuándo tenías pensado cortar tu cabello? saludos saludos Alex ¿desde cuándo tenía como les digo desde que entró febrero más o menos de este año 2019 estaba con el pensamiento de cortarlo o no cortármelo ya cuando tomé la decisión me lo voy a cortar fue en agosto de este año y yo dije para noviembre aproximadamente me lo corto enrique.camarillo ¿te pesa menos la cabeza? como les dije yo creo que sí siento mucho más ligera mi cabeza johan.octavio25 ¿cómo se siente cortarte el cabello tan corto luego de gastar mucho esfuerzo dejándolo crecer? pues sí se piensa mucho en el esfuerzo pero al mismo tiempo pienso es cabello vuelve a crecer lo vuelve a dejar y muchos de ustedes me decían que querían verlo desde el inicio entonces quizás en un futuro lo vuelva a hacer alejando el punto Ramírez Ortega ¿qué productos usas para tu cabello? shampoo uno que cuida mi cabello y que también lo ayuda a fortalecerlo y será para peinar hasta el momento solamente monos.chinos.alterad2 algo de lo que te des cuenta ahora que vuelves a tener el cabello corto que no tardo tanto en bañarme ni en peinarme porque aunque ustedes no lo creen tardaba más con el cabello largo en peinarme que ahorita con el cabello corto lo que tardaba antes en cepillarme el cabello largo en desenredarlo es lo que ahora tardo solamente en peinarme entonces eso es algo que me doy cuenta libido.sans ¿cuántos seguidores ya perdiste después del corte? la verdad no sé cuántos seguidores muchos en los comentarios del video de cómo me corto el cabello de la transformación de largo a corto si me decían que se iban a suscribir pero al final de cuentas es decisión de ellos yo les digo que no voy a dejar de ser contenido de cabello largo aquí yo voy a seguir inspirándolos aunque yo ya no tengo el cabello largo pero los voy a guiar por algo como es esa frase de los vengadores ya no me acuerdo pero eso es como los guío a algo que ya no puedo Luis Barahona29 ¿no te arrepientes en absoluto de verte lo cortado? la verdad no estoy nada arrepentido de haberlo cortado AlexanderLG ¿no sientes que dejaste una parte de ti? sí siento que dejé una parte de mí una parte de mi personalidad se fue con el cabello largo porque el cabello largo formaba parte de mi persona ya era parte de mi imagen ya era parte como de mi marca por así decirlo y sí siento que dejé ir pero también dejé ir muchísimas más cosas en ese corte Saúl.bencomo repercute mucho en la mímica ya que estás acostumbrado a acomodarte el cabello y ya no está sí repercute mucho ahorita estoy en la primera semana de ajustes y adaptación y sí repercute mucho en el momento de bañarme en el momento de todo prácticamente sí repercute mucho en las mímicas que ya tenía por tres años yo en mi cabello entonces sí repercute mucho y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy las preguntas que les quería venir a responder el día de hoy y muchas se repetían por eso fue como que agarré unas cuantas las que más se repitieron fue por qué me lo corté y si lo iba a volver a dejar crecer en algún momento otra vez como les digo por qué me lo corté ya se los dije y si me lo dejaré crecer en un futuro quizás yo solamente estoy ahorita muy contento y muy feliz por este nuevo corte espero que a ustedes también les haya gustado y por favor si ustedes están dejando crecer el cabello porque yo lo tenía largo y se inspiraban en mí no se lo corten no se lo corten ustedes tienen que vivir esta experiencia por ustedes mismos y de verdad que les va a encantar muchísimo si se lo cortan es porque ustedes ya de verdad pasaron por todas las etapas como yo he pasado y ya después les traeré las nuevas etapas por las que esté pasando con el cabello corto después de tener el cabello largo pero eso pues es tengo que vivirlo hasta ahorita hasta ahorita no he vivido ninguna etapa pero ya se han dicho que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a este canal porque si eres nuevo recuerda que aquí tenemos contenido lunes, miércoles y viernes y tenemos cuidado del cabello como tener el cabello largo aunque yo no lo tengo largo como peinarte diferentes peinados diferentes estilos si eres cabello rizado prepárate porque ya te traigo los peinados los estilos los cortes y también si te estás dejando crecer el cabello ya está cocinándose ese video y también estilo moda cuidado personal cuidado de la piel muchísimas cosas vienen en este canal así que suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que cuando la recibas en tu celular la deslices y seas parte del ejercicio de muchachones de Hueso Colorado que vienen inmediatamente a ver el nuevo video recuerda seguirme en todas mis recelas pero como ya viste siempre estoy en constante contacto con ustedes en mi Instagram así que ve y sígueme en este momento porque es donde siempre estoy respondiendo y haciendo dinámicas y ustedes están votando y decidiendo por cuáles son los próximos videos que van a ver recuerda que si quieres el video para la próxima semana de cómo me peino de cómo es mi nuevo estilo de cabello este video tiene que llegar a mil likes antes de que se termine esta semana si llega a mil likes antes de que termine esta semana próximo video tú lo tienes aquí en la semana que viene de cómo me peino ahora en la actualidad recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck chau